El Terrassa Fútbol Club ha retirado de la competición a su equipo de veteranos por los insultos machistas que varios de sus jugadores lanzaron durante un partido de fútbol femenino. El encuentro entre el Terrassa B y el Vila de Cabals, perteneciente a la segunda división juvenil femenina, fue suspendido por la árbitro en el minuto 77 a causa de las graves descalificaciones vertidas contra las jugadoras desde las gradas por parte de los miembros del equipo de veteranos que jugaban a continuación. Iros a la cocina, iros a fregar, sois unas mierdas o sois unas guarras son los graves insultos recogidos en el acta arbitral del partido que derivaron en unos enfrentamientos entre los veteranos, las futbolistas y sus entrenadores. Una vez suspendido el partido, las jugadoras de los dos equipos se sentaron en el centro del Estadio Olímpico de Terrassa como protesta por lo ocurrido. Tras analizar los incidentes, los responsables del club vallesano han decidido finalmente retirar al equipo de veteranos. De la competición entendemos que existieron insultos machistas, pese a que ellos lo nieguen entendemos que tanto del acta como de lo que hemos podido hablar y las afirmaciones que tenemos que existirán unos insultos machistas y con lo cual esto es una conducta que desde el club no se puede permitir ni tolerar, al contrario, desde aquí siempre hemos defendido la igualdad y teniendo en cuenta que no se han identificado las personas, porque realmente es importante decir que no fue todo el equipo de veteranos, sino que nos consta que fueron un par de jugadores, pero como no se han querido ni podido identificar estas dos personas, pues la decisión que se ha tomado desde el club ha sido retirar todo el equipo de la competición. Por su parte, la Federación Española de Fútbol se ha solidarizado con las jugadoras de la Liga Juvenil y ha mostrado su más enérgico rechazo por los insultos soeces y machistas de los veteranos del Terrassa hacia las jugadoras.